Buenas gente, aquí en ApatioV, como siempre, informando, actualizando la actualidad, la información nos llega de Guinea Ecuatorial, un flash. Esto circula en las redes sociales, no tenemos confirmación. Flash, Nicolás Ongomo Abumuntama, Kao, ¿qué significa? Kao, ustedes lo saben que es Kao. Durante la misa por el eterno descanso de Angabi Turbó, fuentes nuestras señalan el desvanecimiento del ministro de Estado de la Seguridad del satrapa Teodoro Villanquema Mbasogo. En la misa de difusión que se celebra por el eterno descanso del que fuera alcalde del ayuntamiento de Malabo, Gabriel Mbabela, la intentaba reanimar hasta que le han cargado entre cinco. Joder, pesa mucho, y le han llevado en un coche desde la iglesia del paraíso Matiza, nuestra fuente. Esto circula en las redes sociales, no es fuente de ApatioV, lo extendemos porque lo hemos encontrado en uno de esos chats. Dejamos la imagen de quien tratamos, de quien se trata, Nicolás Ongomo Abumuntama. Para los que no le conocen, vamos a dejar una imagen suya aquí. Si efectivamente es este, es esta persona, este, ministro de Estado de Seguridad Nacional. Ahí le tenemos gente aquí en ApatioV próximamente, con más información, con más actualidad, aquí en ApatioV.